Concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es eso que tenemos nosotros dentro que nos tira a hacer el mal. Porque me preguntaba el otro día una hermana en EWTN, bueno, si Cristo ya murió por nuestros pecados, entonces ¿para qué hace falta? Ya no hay pecado original y no hay pecado. Y le dije, si tú crees que no hay pecado, es que tú no ves televisión. Porque todo el que ve televisión sabe que hay, y cada día hay más. Entonces, decía ese maravilloso, ¿Cristo no murió por los pecados? No, no, espérate. Cristo murió para vencer el poder del pecado. Pero no eliminó el pecado. Porque hay que estar ciego, sordo y totalmente alejado del mundo para no darse cuenta que el pecado existe. El pecado se ve más que el bien de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo eliminó la pena del pecado. ¿Cuál era la pena del pecado? Nosotros y Dios estábamos separados. ¿Qué es lo que nosotros no teníamos? La gracia. Cristo elimina la pena del pecado. Cristo hace un puente y la gracia puede volver a mí. Pero yo tengo, como el hombre es libre, yo tengo que pedir la gracia. Porque ni siquiera Adán y Eva fueron creados buenos de por sí. Fueron creados con qué? Con libertad. Y el hombre sigue siendo libre. Pero entonces, ¿qué dice la teología paulina que después San Agustín va a explicar? Que ese daño de nuestros primeros padres de desobediencia permanece, podemos decir, en nuestros genes, en nuestro espíritu. Y como dicen por ahí, ¿no está en la Biblia? La cabra tira al monte. En nuestra carne siempre tira al mal. Al mal. Al pecado. Esa cosa interna que hacemos con ella. Es como, lo explicaba alguien, como una madre adicta, al crack o a lo que sea, tiene un bebé y lo engendra. Muchas veces ese niño nace adicto. ¿Es culpa de él? No, ¿lo hereda de quién? De la madre. Así nosotros hemos heredado de nuestros padres la tendencia al mal. ¿Qué hace Jesús? Jesús reconcilia el cielo con la tierra y nos da la gracia. Entonces nosotros luchamos contra la concupiscencia. ¿Contra qué luchamos contra la concupiscencia? Con la gracia. ¿Qué le faltaba a los judíos que no podían luchar contra la concupiscencia? La gracia. Estaban solos con sus problemas. Nosotros tenemos la gracia. Pero eso, por mucha concupiscencia que tú tienes, ¿qué es lo que tienes que pedir? Más gracia. Y obtener uno de los sacramentos por medio de la oración. Pero todos tenemos esa que San Pablo gritaba. Tres veces le he pedido al Señor que me quite esta espina. ¿Y qué le contestó el Señor? Te basta mi gracia. Qué cómodo es que no las quite. El Señor nos dice, no, yo no te las quito. Tú tienes que quitártela. Eso no es mío. Eso de quién es. Tuyo. Ya yo morí en la cruz. ¿Qué más voy a hacer? Te di la gracia. Da la batalla. Pero eso es una persona que tiene problemas con la carne. Espíritu, lo que tiene que hacer es recibir más gracia. Pero hay gente que dice, ah, no, yo no comuzco porque no soy indigno. Yo digo, es tan absurdo como que alguien diga, tengo cáncer y no me doy quimoterapia. Si tú tienes cáncer, ¿qué le tienes que dar? Y si no te da quimoterapia, te mueres. Pues si tú tienes pecado, ¿qué es lo que tienes que recibir? Gracias. Mientras más pecadores, más tienen que confesar y más tienen que conmulgar. Porque es la fuente de la gracia.